y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si como vieron por ahí obviamente ya estamos en la actualización de después de navidad pero también hay unas nuevas cajitas busca busca de pingüinos y vamos a eso si unas cajitas de pingüinos actualizaciones también están saliendo nuevos cofres y muchas y muchas más novedades así que quédate a ver toda la información porque lo que se viene va a estar buenardo en estos días ya suben sacando algunos cofres pues para los interesados en mi canal está todo esa épica información voy a poner modo azul que combina más con la opción de navidad si señores y obviamente allá arriba hay un cofre crash allá arriba hay un cofre para los interesados en obtenerlo allá arriba hay uno vamos a ver si se me quita el 5000 de la que tengo ok no allá arriba hay un cofre ok no allá arriba hay un cofre pero también hay unos cofres de pingüinos que obviamente vamos a conseguirlos donde están esos cofres de pingüinos que ustedes vieron ahorita ahí pues hay que buscarlos para ver dónde están esos encuentras y vamos a ver si está por aquí obviamente no por aquí menos o esto es gratis esto es totalmente gratis y sirve para canjearlos por las cajas invernales o los cofres pingüinos si vieron aquí están para los interesados aquí están los cofres de pingüinos si vieron quería tomar una foto pero como que no me dejó aquí y obviamente están en descuento que va a salir aquí pues es súper fácil puede salir el paquete de pingüino o puede salir pues tantaría así que vamos a aprovechar que tenemos algunas gemas y vamos a comprar a ver qué nos sale posiblemente nos salga que tal que sí y ok miren ya me salió algo muy interesante con sólo una ok interesante no vamos a ver comprar está muy bueno en serio está está súper vamos a ver qué más me quedan para dos tiritos más ojalá pueda sacarme todo el conjunto ojo la la chulada miren esto está muy bueno y me queda para los guantes creo que van los guantes y vamos a darme lo cual a no me dio una silla así que vamos a ver vamos a cambiarnos vamos a poner una ropa y obviamente vamos a ponerlo en modo pingüinito aunque hay que irnos trajes pero dónde está la ropa ok aquí está la ropa vamos a cambiarnos se supone que tienen que estar por aquí ok aquí está pantalones sacamos vamos a ver aquí está y qué más qué más ah y el gorro también lo sacamos aquí no está eso va creo que aquí ok lo que no lo sacamos fue zapatos porque zapatos no conseguimos pero pues ah sí sí conseguimos o que me hacen creer eso pues lo que sí si no conseguimos fue guantes pero pues vamos a ver si algo se asimila a eso ok esto más o menos asimilan y por último hay unas gafas pues estas gafas no salen con eso pero puede que por aquí se consiga algo que asimile o que ayude es a esto más o menos así que qué tal el traje que que obtuvimos totalmente casi gratis con las gemas que uno se puede ir obteniendo a medida que se va ahí así que vamos a reemplazarlo por obviamente este que no me llama nada la atención y vámonos aquí a salirnos a ver cómo se ve ahí ok interesante miren es gratis no creen se ve muy chistoso esto no es el traje más lindo del mundo pero es gratis así que con este 75 mil espero les sea de ayuda y los estaremos viendo hasta la próxima bye bye